Buenas noches, ¿cómo en qué informa? Yo soy la nutrióloga Fernanda Molina. Yo soy Verónica Molina. De Molina es Nutrición. El día de hoy venimos a hablarles de un mito que es muy común y que suena mucho entre toda la gente, ¿no? Bueno, quiero, todo el mundo quiere verse mejor, ¿no? Y ahorita que se acercan el verano, las vacaciones y demás, queremos hacer locuras tal vez para alcanzar un peso ideal o una figura ideal. Muchas veces es, ¿y qué voy a hacer? Voy a dejar de comer, voy a saltarme comidas. Eso es lo peor que podemos hacer, o sea, no hay, le hacemos un mal a nuestro organismo de esta manera. Porque el cuerpo está hecho para sobrevivir, entonces, para sobrevivir a la hambruna, el metabolismo se alenta y resulta no contraproducente. Exacto, entonces lo que les queremos sugerir es, de acuerdo a su horario de trabajo, de acuerdo a sus actividades y demás, establezcan el horario de comidas. O sea, principalmente son tres comidas, o sea, desayuno, comida y cena, ¿no? Pero, digamos que entre comidas, si tú decidas a las siete de la mañana y comes a las tres, tienes que meter por lo menos una entre comidas. No tiene que ser algo gigantesco, o sea, puede ser algo pequeño, como por ejemplo, algún snack saludable, siempre van a ser las verduras y las frutas muy recomendadas. Pero si deciden tomar algún alimento con algún empaque, fijarse bien en la información nutrimental. Lo primero que se tiene que ver son las porciones por empaque o las porciones de todo el empaque y de ahí ver las calorías, los gramos de proteína, que sea saludable. No, claro, pero hablando de, o sea, ¿qué les venimos a decir ahorita? Que esa idea es falsa. Entonces, que no pasen más de tres o cuatro horas sin comer. Si yo me despierto, desayuno a las ocho, como a las once debo de comer algo, como a las dos, tres ya podría comer algo, ¿no? Entonces, que no pasen esos periodos largos. Si les cuesta mucho trabajo por su estilo de vida, su trabajo, que no pueden comer o algo, no les estamos diciendo que saquen su sandwichote o su torno, o sea, oíme, 10 almendras. O nueces. Bueno, sí, almendras, nueces, este, ese tipo de cosas. Siempre va a ser mejor lo natural que lo empaquetado, ¿ok? Entonces, acuérdense, tres comidas principales, dos comidas entre, o sea, dos colaciones o entre comidas y no pasar más de tres o cuatro horas sin comer. Esa es la recomendación para el día de hoy.